No voy a caer en tu trampa, idiota. ¡Ay, estoy cayendo en tu trampa, idiota! ¡Ay, estoy cayendo en tu trampa, idiota! No creo que sea acá. ¡Ya! ¿Me encuentras aquí? ¡Ay! ¡La puta que te parió! ¡La c**a de tu hermana! ¡La c**a de tu hermana! ¡Corran! Se llama Katiana Martin ¡Ah! 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 ¡No llegó! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, güey, no! Eni, mira, mi hijo está. ¡Ah! ¡La c**a de tu hermana! ¡Ay, boludo! ¡No te vi, parate! ¡No, ahora no quiero! ¡Este es el primer susto! ¡San Miller! ¡Ah! 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 ¡Ataca! ¡Ah! 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 ¡Ataca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, botón! ¡Mi mierda! ¡Ahh! ¡La c**a de tu madre! ¡Caiman dirorto! Amigo, me habló atrás Está acá Jota, ¿por qué no querés matar a todos? No cualquiera lo hace, ¿eh? ¿Cómo escapar de tus amigos? ¡Ay! ¡Me voy por internet! Mirá, mirá, mirá Cae más triste Cae... ¡Uh! No No Decirlo otra vez, Jota Decirlo otra vez Audio No, no, no Clip y audio Clip y audio Clip y audio, por favor Eh... Ani Anitta Anitta, por favor Por favor, haceme un clip Por favor Haceme un clip y lo descargo ya No ¡Seguir llorando! ¡No! ¡Basta! ¿Más todavía? ¡1500 bits, boludo! ¡Basta! ¡Es un montón! ¡No, amigo! ¡Es un montón, Kevin! ¡Qué mierda está pasando hoy! ¿Qué está pasando, boludo? ¡No entiendo nada! ¡Gracias, boludo! ¡Es un montón! ¡Pero vos ya me diste un montón! ¡Basta! ¡Ahí está, pañuelo! ¡No, boludo! ¡Daje la cucha de la logra! ¡Basta! ¡No me quiero que me hagan más clips! ¡Basta! ¡Encima! ¿De qué me pasa que estoy tan sensible, hijos de puta? ¡Sumo todo, boludo! ¿Estás en tu día, mamá? ¡Sí, me vino! ¡No, basta! ¡Bolo, sumo un montón! ¡Qué malo, bludo! ¡Basta, boludo! ¡Sumo todo! ¡No, mamá, acabo de lavar la cara, hijos de puta! ¡Ahora, cucha de su madre! ¡Hace un montón! ¡Acá hay un mentilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, poca que te parió! ¡Picanazo! ¡Pará que me tiran el picanazo, boludo! ¡Me cagué en las patas! ¡La cucha de su madre! ¡Llévalo, ale! ¡¿Qué estás haciendo, boludo?! ¡¿Cuál que lo tienes que decir? ¡Masé, llévalo a mí! ¡Vos, que soy tu perro, chico! ¡Corco! ¡Y son mi perrita! ¡Ah, ya le están haciendo perrita, boludo! ¡No, ya, ya! Es... Es algo que tengo que no puedo evitar. ¡Hola, febrcita! ¿Cómo andas? ¡Bien, mamá! ¿Qué andas, frenito? Ahí las reinicie, recién salto. ¡Ah, joya, joya, joya! ¡Me van a ver perder plata, chicos! ¿Qué quieren que le digan? ¿Tienes un que me eché? ¡No! 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 ¿Qué? ¡NT, boludo! ¡Me quedo en un bote, chico! ¡No! ¿No les pone incómodo como mira el preso este? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Me acabas de responder? ¡WTF! ¡Ah, concha, es armada! ¡Vení, concha! ¡Tanto se enagulado! ¡Vení! ¡Vení! ¿Y ahora? ¡Ah, la madre! ¡Amigo, no me abrió el paracaídas! ¡Apreté! ¡No! ¡Se murió de una! ¡Amigo, amigo! ¡Apreté! ¡Y no me tomó la tecla! ¡No abrió el paracaídas! ¡Uno para izquierda y otro no sé si no se equivoque, ¿tú? ¡Buenísimo! ¡Hermoso! ¡Granada, granada! ¡Granada! ¡Qué tipo pelotudo que soos! ¡Ay, está dentro del coso! ¡Está dentro del coso! ¡Ay, ahí va! ¡Chao! ¡Rip, rip! ¡Ripió uno! ¡No! ¡Encima la vi correr a Samondi! ¡Y mi agonza salió lo más pancho! ¡Granada, granada, 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 granada! ¡Ah, mi culio! ¡Es que me lo vi venir! ¡Dije, no va a pasar nada! No aparece de vuelta acá, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, no aparece, no aparece! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No aparece, J? ¿No aparece? ¡Dame una explicación! ¡Chao! ¡Chao, no es! ¡Ay, boludo, acá! ¡Ay! ¡Vamos a dar mi cucharito! ¡No vas a ganar, hijo de puta! ¡No me voy a asustar! Sí, vos te vas a asustar ahora. Uno, dos, tres... ¡Ay! ¡Tu madre! ¡Mi puta! ¡Más te desafió! ¡A lavar! ¡Y la tiró! ¡No! 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 ¡No explotó! ¡No explotó! ¡No! ¡Y la estoy cubriendo con madera! ¡No! ¡Error en un faro, boludo! ¡Ay, no lo veo, boludo! ¡Bolo, me tiene una mila, boludo, en el pelo, boludo! ¡No! ¡Victoria! ¡Me dijo bien, así que... ¡Ah! 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 ¡A la verga! ¡Ah! ¡Puncho de tu madre! ¡Victoria! ¿Secretes?